Estar lejos de ti es no poder vivir Me hace falta tu amor, ya no quiero vivir Y con más fuerza que nunca Aquí vuelven las re preciecitas Así es, Raúl Baila que baila, cosa que goza Eso, eso, eso Estar lejos de ti es no poder vivir Me hace falta tu amor, ya no quiero vivir Estar lejos de ti es no poder vivir Me hace falta tu amor, ya no quiero vivir Ya no escucho tu voz, ya no siento tus labios Estoy enamorada, ya no puedo vivir Ya no escucho tu voz, ya no siento tus labios Estoy enamorada, ya no puedo vivir Vivir sin tu amor Y vamos con más alegría Víctor, Víctor, Juan, Alex Y en el cielo está Jorin Sidera Jorin Sidera Siempre te recordaremos En nuestros corazones Estar lejos de ti es no poder vivir Me hace falta tu amor, ya no quiero vivir Estar lejos de ti es no poder vivir Me hace falta tu amor, ya no quiero vivir Ya no escucho tu voz, ya no siento tus labios Estoy enamorada, ya no puedo vivir Estoy enamorada, ya no puedo vivir Ya no puedo vivir, vivir sin tu amor Un saludo especial para mis padres queridos Lorenzo, Lorenzo, Isabel, con mucho cariño Igualmente, saludamos a la familia Cannaviri, alegre, eso Ya no escucho tu voz, ya no siento tus labios Estoy enamorada, ya no puedo vivir Ya no escucho tu voz, ya no siento tus labios Estoy enamorada, ya no puedo vivir Vivir sin tu amor ¡Nos vamos! ¡Ya me querés gozar! ¡Ajo duro! ¡Al local! ¡Nicholita! ¡Vamos con Franks! ¡Con más fuerza que nunca! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera cintura! ¡Mueve la cadera! Gracias.